oración de la mañana en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que alegría señor abrir nuestros ojos contemplar cuánto nos amas en tus benditas manos coloco a los enfermos a todos los necesitados de ti a tantas personas que en estos momentos necesitan de tu amor y tu misericordia ven a nuestras vidas ven a nuestros problemas ven y sana nuestra enfermedad espiritual y física ven a la vida de los niños ven a la vida de los jóvenes ven a la vida tantos ancianos señor abandonados en este día te presento a las madres que luchan por sacar adelante a sus hijos en este día que a nadie le falte el techo el hogar porque tú eres la mano que nos salva tú eres ese techo que nos cobija tú eres ese amigo que siempre nos protege de todo mal y peligro a ti madre santísima acude a nuestra súplica en este día y acompáñanos siempre gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén no te olvides de compartir y enseñar al que no sabe orar oramos por tus necesidades quedas en tu canal